Ha salido como el capítulo 1 y 2 de la película de Kaguya-sama O sea, Crunchyroll lo ha subido por partes en capítulos Y hay opening en teoría, así que voy a verme el opening El opening tiene spoilers, ¿no? Será opening 4, supongo El capítulo 6 y 4 sale el 2 de abril Ah, vale, entonces me esperaré ¿Dónde está el opening, amigos? ¿A mí me lo puede mandar? Si está por ahí Sí, entonces hacemos lo siguiente Mañana, mañana que es sábado, veo los animes nuevos Yugo Kuraku, Boku no Kokoro y otro más Más Toki Revengers y también la película de Slime Y el domingo, me veo Lo que toque el domingo Los animes que se hagan el domingo, que no sé ni cuáles son Ya lo veré Más los capítulos, la película entera de Kaguya-sama En efecto El opening de la película de Kaguya-sama Pero es un opening como tal, ¿no? O sea, no hay spoilers como en Shinjeki, por ejemplo Déjame que me lo descargue Ole ¿Son los mismos de siempre? ¿Son los mismos? Va a ser temazo, evidentemente La hermana de... Ayasaka no, eh Ayasaka es mía, por favor, te lo pido, eh Uf, temazo, 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 temazo Un cagullito Nah, el domingo me lo voy a gozar, eh El domingo me lo voy a gozar como un bebé Los del café, ¿no? Son los del café estos Y los del ramen de Chika Ayasaka waifu Ishigot Chikagot Uh Bro Oh Cine 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 Alto cine Está muy guapo, eh Nah Oh Qué guapo Y se ve súper bien, eh Buah Qué guapo, bro Bueno No, tío Qué guapo, tú Nah Era pasada, tío Oh my god Está súper guapo, eh Está súper guapo Está súper guapo, eh La verdad, el opening Me flipa, la verdad Me flipa el opening Mis dieces, eh Mis dieces Sinceramente Pues nada, amigos Os lo he dicho Eh Subiré esto a YouTube Por cierto, sígueme en Twitch Gente de YouTube Sígueme en Twitch El domingo Día 3 Creo que es Domingo No, domingo día 2 Perdón A las 8 Hora española Empezaré directo Y veré los 4 capítulos O la película De Kaguya Sama En directo Así que Venite a verme Que seguro que va a ser Amigos Si me gusta Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Facebook y Doc Sígueme también en Twitch Lo he dicho antes Y nos veremos Mañana ¡Suscríbete!